Generalmente la brosa del café es uno de los residuos más contaminantes del ambiente, depende del uso que se le dé. Sin embargo, estos jóvenes idearon una forma creativa de utilizarla y convertirla en materia prima para estos bolsos ecoamigables. El proceso ha sido arduo, es una bolsa a base de brosa de café que cumple la funcionalidad de bolsas de plástico, dura de 3 a 6 meses, lo más importante es que estamos minimizando el uso del plástico y también el impacto negativo que implica lo que es la brosa de café. ¿Cómo hicieron estos estudiantes para lograr tan útil producto? Según ellos, el proceso no fue nada fácil. Hicimos más de 32 pruebas aproximadamente para llegar a lo que sería el material ideal para la confección de la bolsa. Primeramente, el producto en sí estaba estipulado para que se secara de manera natural, pero no contamos con el clima. Se vino lo que fue el invierno y ahí tuvimos que cambiar el proceso totalmente, inclusive alguno de los ingredientes, para que su secado fuera en horno industrial. Café formó parte de los 44 proyectos mostrados a la comunidad estudiantil en la Expo Innova. Su objetivo principal fue regalarle un suspiro a la madre tierra, evitando el uso del plástico. El proyecto es excelente, me gustó muchísimo. Estamos como jurados de varios de los proyectos que se están presentando el día de hoy y realmente mucha creatividad de parte de los muchachos, emprendimientos muy disruptivos, de verdad que no se ven normalmente. Esta propuesta de valor que hacen ellos desde la empresa Café está súper innovadora, muy buen planteamiento mercadológico, la mezcla que hacen con el producto es brosa de café convertida en bolsa, está excelente. Los estudiantes representaron a la sede de Occidente con este novedoso producto.